¡Suscríbete al canal! Tras la octava plaza de Pergun Alanderson en Monte Carlo, la séptima de Toni Gardemeister en Suecia ha habido una retirada tras otra, ocho en total en siete rallies. Esperábamos tener problemas, siendo este el primer año como nuevo constructor. No es una tarea fácil, pero los problemas que hemos tenido puedo decir honestamente que cada uno de ellos se ha solucionado, cada uno de ellos se ha trabajado y ha sido rara la ocasión en la que se ha repetido el mismo problema. Si nos fijamos en eso, estamos mejorando. Los resultados en el último rally lo demuestran en el Acropolis, la prueba más dura para los SX4, los dos coches llegaron al final. Cuando todo va bien y los pilotos estamos acertados y sabes que el coche no va a tener problemas, en ese momento podemos conseguir buenos cronos entre los cinco primeros o algo así. No estamos diciendo que los problemas hayan desaparecido, pero el equipo está preparado para seguir trabajando en ellos. Tenemos un potente equipo en Japón y también está trabajando de puertas adentro para asegurar que los problemas que hemos tenido han sido corregidos tan rápido como ha sido posible. Y estamos bastante satisfechos. Tras Turquía, el equipo tendrá seis semanas de tiempo para continuar el desarrollo del SX4. Algunos de los cambios que hemos hecho como resultado de algunas de las actuaciones este año se verán reflejadas en el vehículo que aparecerá en Finlandia y en adelante. Esperamos empezar el reto de luchar por los tiempos en las especiales en vez de luchar por acabar. Pero nuestro objetivo en estos rallies tan duros es llevar los coches al final, aprender lo máximo que podamos y asegurarnos que nuestro desarrollo con el coche es posible el resto de la temporada. Y de momento su actuación en Turquía es satisfactoria. Tony Gardemester acabó el viernes en novena posición y eso fue tras haberse dislocado el hombro, cuando el volante se le escapó de las manos tras golpear una roca. Sí de duras pueden ser estas especiales. Pergunard Anderson marcó algunos cronos sorprendentes. Incluido el cuarto más rápido en la octava especial, pero unos daños en la suspensión en el tramo final del día le hicieron caer hasta la duodécima posición. Y desde ahí deberá luchar en la etapa del sábado. Hay un total de siete especiales en la segunda etapa con una métrica de especiales que se repiten del día anterior y otros que se corren por primera vez. Las nuevas especiales incluyen la de Cilion de 27 kilómetros y la segunda más larga y una de las más rápidas del rally. La jornada finaliza con una super especial de 2 kilómetros y 600 metros en Antalya. Y nos vamos ya a la décima especial. La primera de las que se van a disputar en la jornada del sábado. Las temperaturas son muy altas. Se acercan a los 40 grados. El primero en salir ha sido Sebastián Loeb. Al menos esta especial se corrió el día anterior. Y el francés va a encontrar algo más limpia la trazada. Los pilotos de Ford se aseguraron de que Loeb iba a ser el primero en salir en una táctica de equipo donde también entraron los pilotos de Ford Stovar como Henning Solberg. Que tienen al noruego, hermano mayor de Peter Solberg. Que empieza el día en segunda posición. Nos vamos ahora con Yari Mari Latvala. Y a pesar de los dos pinchazos que había sufrido en la etapa del viernes. Empezaba el día tan solo un segundo y una décima de Loeb. En tercera posición, una excelente posición para atacar al francés. Y aquí tenemos a Mikko Hirbonen. Empezaba en quinta posición en la carretera a solo seis segundos y ocho décimas de Sebastián Loeb. Una posición incluso mejor que la que tenía Latvala. Y dicen que en estas carreteras llenas de piedras, salir delante es una desventaja. Y aquí tenemos a Sebastián Loeb. Se encuentran unas condiciones muy deslizantes. Lo cual marca un tiempo 20 segundos mejor que el de Henning Solberg. Estamos con Latvala. Espera batir aquí a Loeb. Ya de entrada. Al final lo conseguiría en este tramo por tan solo un segundo. Por lo que se situaría también en segunda posición. Estaba tan solo una décima de Loeb. Y aquí tenemos a Gigi Gali. También hizo una salida fuerte en Turquía. La lucha por las posiciones del podio. Y estamos ahora con Hirbonen. Vamos a ver ahí como ya... Hirbonen ganaba una plaza. Se colocaba cuarto. Fíjense en las cuatro primeras posiciones separados de menos de tres segundos. Mientras Dani Sordo ya había ganado una posición. Estaba séptimo.